muy buenos días a todos y bienvenidos un día más un viernes más a un nuevo vídeo de campaña abogados de contestamos a preguntas en este caso es el vídeo número 150 ya de contestamos a preguntas lejos ya quedan estos tres años desde que iniciamos pues cada viernes hacer estos vídeos contestando a preguntas y nos congratulamos sobre todo en estos momentos que estamos viviendo pues de poder haber alcanzado esa cifra que sólo se ha podido llegar gracias al esfuerzo de todos nosotros antes de empezar el vídeo como siempre os quiero hablar de carmán premium si te gustaría tener un abogado que contesta todas tus dudas en relación a derecho laboral y de la seguridad social en menos de 24 horas y además tener una serie de descuentos y acabas contando los servicios de nuestro despacho pues es carmán premium tienes que entrar en el detalle que dejamos en el enlace y que además ahora en la situación del coronavirus está un precio de descuento del 25% no te lo pierdas bien vamos a ver un poco lo que hemos visto durante esta semana antes de empezar a la parte de contestar a preguntas y también como siempre os pido que le deis al me gusta que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y que le deis a la campana para que de este modo os vayamos avisando de todos los vídeos que se van publicando y de los directos también por ejemplo porque hay gente siempre llega un poco tarde y que no se entera de que ha habido directo y por lo tanto nos lo vais diciendo y si le dais a suscripción y a la campana pues os avisará con un correo electrónico de youtube de cuando hagamos los vídeos bien el lunes tuvimos un caso de éxito como cada lunes hablamos sobre una total una persona que tenía total y se le pasó al absoluto por unos temblores en el brazo y en la cabeza un caso interesante que podéis leer y luego decimos pues el directo del lunes el directo del miércoles a las cinco de la tarde que hicimos justo antes terminó justo antes de la actuación de la prórroga del estado de alarma y hoy viernes a las cinco de la tarde haremos otro nuevo vídeo directo a las cinco de la tarde para hablar sobre las novedades que ha habido durante esta semana desde miércoles bien he dicho esto si os parece que vamos a empezar ya a contestar a las preguntas de la audiencia bien la primera pregunta nos hace alberto lópez y dice lo siguiente se puede solicitar la subida del 20% a mayores de 55 años por dos pensiones de incapacidad total una ya está concedida accidente laboral en marzo del 2020 pero llevo desde enero de 2020 esperando respuesta para la otra pensión de enfermedad común bien gracias por la pregunta en relación a este complemento de la capacidad permanente total por haber alcanzado 55 años debería decirte que en cuanto a las incompatibilidades simplemente habla de trabajo por cuenta ajena o cuenta propia de acuerdo entonces en principio legalmente no hay una incompatibilidad entonces yo lo que sí que te diría es que cuando te llegue por parte de la seguridad social la resolución que esto pues va a tardar un poco por la situación que estamos ahora del COVID nos lo puedas compartir y comentar en principio sí que deberías poder cobrarla por ejemplo ha habido jurisprudencia en nuestro despacho hemos llevado bastantes casos de personas que están cobrando una jubilación en otro estado de la unión europea y que están cobrando una incapacidad permanente total cualificada cuando había una pensión en el extranjero lo que se decía es que como estás cobrando otra pensión de jubilación por ejemplo en francia pues aquí en españa el complemento no te corresponde por cobrar otra prestación entonces si en esos casos la jurisprudencia ha dicho que no es decir que se puede cobrar y es compatible ese complemento pues yo entiendo que con más razón el complemento de la total aquí hemos de tener en cuenta lo siguiente por un lado estás cobrando dos pensiones una de accidente de trabajo y una de enfermedad común el complemento específicamente será por la carencia de rentas y la dificultad en ese sentido de poder encontrar un trabajo y si has cotizado lo suficiente tanto en el RETA como en el régimen general de la sociedad social entiendo que procedería sin embargo ya te digo vamos a ver qué es lo que te dice la sociedad social y encantados de compartirlo cuando nos lo puedas decir muchas gracias Alberto por la pregunta Mar Gutiérrez nos preguntó también si es cierto que la empresa para el 30% en un ERTE o sea continuamos cobrando el mismo sueldo no no es cierto en ningún caso es decir la empresa no tiene la obligación de pagar el salario de ERTE pues el beneficio que tiene la empresa precisamente es ese sigue cotizando en el que sea un ERTE por causas económicas técnicas objetivas o de producción pero no tiene la obligación de pagarte el sueldo es decir es la del SEPE el desempleo que va a pagarte el sueldo como si estuviese en el paro durante lo que dure esa situación entonces también tenemos que tener en cuenta que en estos casos pues en caso de fuerza mayor el empresario no paga tampoco la seguridad social la cuota de la seguridad social y este y esta cuota la paga también el SEPE se hace cargo el SEPE se le sale más beneficioso al empresario el ERTE por fuerza mayor en ningún caso el empresario debe pagar ese complemento salvo que lo acuerde hay empresas empresarios con la soledad económica que les permite poder complementar ya sabéis que hay una serie de límites del complemento de la prestación por desempleo que son unos 1.050 euros si no se se tienen hijos 1.200 si se tiene un hijo o 1.400 si tienen dos o más hijos entonces si nosotros estamos cotizando y trabajando con un sueldo con mayor sueldo es la empresa tiene posibilidad de pagar pues también te puede complementar pero insisto no hay ninguna obligación legal y tiene que ser esto un poco con acuerdo entre los trabajadores o porque la empresa lo quiere hacer como una mejora voluntaria hay empresas que no están haciendo esto pero como la prestación por desempleo sí que se está pues demorando un poco lo que están haciendo es avanzar ese dinero de forma que están anticipando la prestación por desempleo porque no la cobráis pero no se confundir eso con el hecho de que os vayan a complementar es decir que tenéis que hablarlo bien con la empresa que os quede bien caso si os dan algo si es un anticipo o si es un complemento a esa prestación por desempleo recordaréis en la situación de ERTE muchas gracias por la pregunta mar vamos con otra carlos morín pere dice lo de haber cotizado seis años por desempleo no lo entiendo mi pregunta es si tengo 52 años y teniendo 30 años cotizados mañana me queda un paro cobro los dos años de paro y luego la continuación la ayuda de para mayores de 52 años o tengo que estar cuatro años más en el paro para poder percibirla dos de paro más cuatro sin empleo es así muchas gracias bien muchísimas gracias carlos no es así lo explico básicamente los requisitos a nivel de cotización para poder acceder a esta ayuda para mayores de 52 años son que se haya cotizado por desempleo y seis años en la vida laboral y que además en toda tu vida laboral y que además se tenga el requisito cumples todos los requisitos para jubilarte en una jubilación es decir que tengas 15 años o más cotizados y es que ha bajado dos en los últimos 15 bien qué es lo que sucede en estos casos en los seis años es si has trabajado en régimen general porque te lo digo esto porque por ejemplo los autónomos no cotizan por desempleo entonces un autónomo me lo invento que tú imagínate que hubieses estado de los años que nos estás diciendo aquí que es cotizado 30 años hubiese estado pues 25 años de autónomo y los últimos cinco en desempleo perdón en régimen general de la sociedad social que tendrías cinco cotizados vale si ahora cobras estos años de paro cotizarías un año de paro más seis y otro año más siete pues sí que tendrías los seis porque tendrías cotizado estos siete de desempleo pero cabe una persona que siempre haya cotizado como autónomo y el último año ha trabajado en régimen general primero que no tendría un desempleo tan largo de dos años el desempleo de unos meses y esa persona no podría acceder también los empleados del hogar y los empleados del hogar no cotizan por desempleo y por lo tanto aunque tengan 15 años cotizados o más no van a tener derecho a poder acceder a este subsidio mayores de 52 años vamos con otra pregunta en este caso pie echado dice hola muy buen vídeo de subsidio para mayores de 52 años muchas gracias explica muy bien las situaciones y posibilidades no obstante me es que una pregunta porque cuando dices que los ingresos no han de sobrepasar el 75 por ciento del salario mínimo esto se ha de entender si este año son 950 euros el cálculo sería 75 por ciento es decir 712 por 12 meses igual a 8.550 euros que si fueran 14 llegarían a 9.975 o también se cuentan los años anteriores y cómo se tienen en cuenta tengo un caso concreto mi mujer cumple todos los requisitos al año se debe tener unos 5.000 ingresos por dividendos e intereses le puede afectar que antes de 2019 los salarios mínimos eran de 500 euros estaría entonces justo en el límite cómo afecta el salario mínimo de esos años a la posibilidad de recibir ese subsidio muchas gracias anticipadas y a la espera de su respuesta saludos bien muchísimas gracias por la pregunta esto se tiene que mirar anualmente de hecho todos los pensionistas o más que bien los pensionistas todas aquellas personas que estáis cobrando un subsidio para mayores de 52 años pues estáis cobrando en este caso el subsidio se mira por los ingresos de ese año y se tiene que hacer una declaración anual de ingresos si se superan los ingresos familiares se tiene que comunicar y procede la suspensión hasta que acabe del subsidio hasta que acabe esa situación de ingresos que superen esa cantidad pero no se mira años atrás se mira por lo que tú tengas es decir ahora mismo si lo pides en este año 2020 pues van a mirar los ingresos que tengas en el 2020 esto es importante tenerlo en cuenta y no se mira hacia atrás se mira simplemente de los años que tengas el subsidio y el cálculo se ha hecho correctamente como dices para calcular los ingresos de este salario mínimo interprofesional que insisto anual muchísimas gracias por la pregunta vamos con otra pregunta que nos la hace en este caso gracia cesario dice una persona que trabaja para la empresa que entró en ERTE puede ser despedida por causas objetivas a pesar de llevar 20 años trabajando tiene derecho a la indemnización bien muchísimas gracias por la pregunta en este caso hemos de tener en cuenta que sí que te pueden despedir otra cosa es que luego ese despido sea improcedente o sea nulo lo que se estableció en el real decreto ley 9 2020 en su artículo segundo es que las empresas tenían que optar en concreto por el ERTE que no se podía despedir a trabajadores si los motivos de ese despido eran las consecuencias ya sean económicas o de fuerza mayor de el COVID si están alegando las empresas el COVID en la carta de despido ese despido otra pregunta nos la hace Patricia Vanegas trabajando por ETT tengo baja por el COVID quien me pagará la baja la ETT o me lo quitan de subsidio o del paro bien en este caso Patricia si trabajas por una ETT y estás de baja por COVID el COVID te lo tiene que pagar la ETT en la modalidad de pago delegado es decir te tiene que pagar el desempleo y en ese caso te lo paga la empresa la ETT en la modalidad de pago delegado será el INSS o la mutua que tenga cubiertas las contingencias comunes quien tenga que hacer el pago entonces no te lo van a quitar del subsidio ni del paro sino que tiene la asimilación o un accidente de trabajo y lo vas a cobrar por parte de la empresa durante que tengas el contrato en vigor si el contrato ya hubiese dejado de estar en vigor y no tuvieras el contrato en activo entonces ahí así que lo tendrías que pagar el desempleo en la misma cuantía que muchísimas gracias Patricia por la pregunta vamos con otra pregunta los laces siniestros Winn dice hola en primer lugar quiero agradecer la gran labor que realizáis para solventar y aclarar dudas mi pregunta es la siguiente actualmente recibo una prestación por incapacidad permanente total para mi profesión habitual desde el año 2016 estoy trabajando como autónomo para cumplimentar la pequeña prestación que percibo el año pasado la agencia tributaria me reclamó el pago por las desalaciones por incapacidad que me deducía de mi creación de la renta ya que tengo un 33% de discapacidad y por tanto en teoría podría desagarme 2.500 euros el importe reclamado por la agencia son los ejercicios 2016 2017 y 2018 en total unos 3.500 euros aproximadamente más los pagos del IRPF estas cuantillas según la agencia tributaria no las tendría que pagar si hubiera estado trabajando por cuenta ajena ya que tendría derecho a la deducción fiscal esto es así o podría realizar algún tipo de reclamación no entiendo cómo los discapacitados somos diferentes a nivel fiscal dependiendo si trabajamos por cuenta propia o por cuenta ajena me parece una verdadera injusticia y para terminar quiero reiterar mi agradecimiento por la labor divulgativa que realizáis bien, muchísimas gracias por la pregunta en este caso no soy experto en fiscalidad pero decirte que básicamente el tener la condición de pensionista ya sea de una total absoluta o gran invalidez esto otorga en ese sentido unos beneficios que es básicamente que el mínimo personal y familiar aumenta entonces yo desconozco y no tengo ningún conocimiento en el sentido de que el hecho de ser autónomo te vaya a penalizar yo entiendo que esto lo podrías recurrir sí que es importante tener en cuenta que de cuándo son los efectos de esa incapacidad permanente cuándo te la reconocieron entonces en ese sentido desde la ficha que te vayan a reconocer te lo podrías deducir yo lo que diría es si quieres puedes enviaros una consulta un correo a consultas arroba campañado2.com y revisaremos esa resolución de la agencia tributaria pero en ningún lado se dice que el mínimo personal y familiar no se vaya a poder deducir que no es que se deduzca es que el mínimo personal y familiar de los 5.500 euros que tienen todas las personas se aumente en el caso de las personas que tenéis una incapacidad permanente o un grado de discapacidad del 33 al 65 entonces en ese caso no se dice que los autónomos no puedan es posible que el motivo de esa reclamación en concreto no sea por esa situación en concreto sino que pueda haber alguna otra cosa por lo tanto te diría si nos lo puedes enviar y así lo podemos revisar gracias por la pregunta vamos con otra pregunta nos la hace JLC dice hola Jorge soy lo más breve posible soy español pasaba con colombianas desde hace más de 15 años tengo 54 años y una incapacidad total del 55% de pensión en mayo cumplo 55 años teniendo derecho al incremento del 20% en estos momentos me encuentro en el extranjero con vuelos cortados a España por culpa del COVID mi pregunta es ¿cómo puedo incrementar el 20% de mi incapacidad estando en confinamiento en el extranjero? ¿puedo solicitarlo desde este país o tengo que esperar a que abran los vuelos hacia España? gracias por su atención enhorabuena por su programa bien muchísimas gracias por la pregunta en este caso lo puedes solicitar desde tu país simplemente si tienes certificado digital lo puedes hacer y si no ahora excepcionalmente hay la posibilidad de hacer esa solicitud mediante la página web de la sede social puedes entrar a esa página web es muy sencillo en la página sec-social.es y ahí hay una información sobre el tema del COVID si le das a la parte de más información ahí podrás entrar en un formulario que incluso sin tener certificado te permite ajuntando tu DNI solicitar ese incremento esto lo vas a tener que hacer cuando ya hayas cumplido los 55 años no antes si tienes 3 meses de que cumples los 55 para pedirlo y que te lo paguen desde que has cumplido los 55 años por lo tanto eso es un poco lo que tendrías que hacer sí que es posible y no deberías de tener ningún problema ahora con el tema del COVID se están demorando un poco las resoluciones pero bueno en cuanto cumplas esos 55 años pues entonces lo solicitas y a partir de ahí pues un par de meses 3 seguramente de a la muchas gracias gracias JLG por la pregunta vamos con otra que nos lo hace Rafael Iglesias y nos dice ¿cómo afecta el decreto a los funcionarios de MUFAFE? soy funcionario de MUFAFE y estoy pendiente de pasar el tribunal para la jubilación por incapacidad tengo 54 años y 30 años de servicio ¿cómo me afectaría? gracias bien muchas gracias por la pregunta Rafael vamos a hacer una serie de vídeos y de contenidos en nuestra página web referidos a esta situación de los cambios que había y demás en este sentido no va a haber un cambio sustancial es un cambio de gestión lo único que se tiene ahora es que en lugar de MUFAFE va a ser el INSS quien va a gestionar todas estas prestaciones complementarias que habían y en ese caso también se va a tener que demandar a los servicios políticos del INSS y al INSS propiamente y no en este caso van a ir los abogados del Estado que eran los que iban en estos casos entonces los cambios no van a ser sustanciales las prestaciones se mantienen todas igual no había ningún cambio en este sentido lo único que se unifica de esta forma pues aquellos funcionarios estáis en clases pasivas y aquellos otros que han entrado ya con después de 2011 con la normativa del régimen general es un poco la forma de armonizarlo pero en cuanto a prestaciones y en cuanto a que afectación no va a haber ninguna a priori por lo que estamos viendo si hubiera algún cambio pues también os lo diríamos en ese sentido lo que pasa es que como ahora todo está parado los tribunales médicos y demás por el tema del COVID pues tampoco os podemos decir mucha cosa pero bueno que sepáis que vamos a ir informándoos de todo al respecto muchísimas gracias por la pregunta Rafael vamos con otra pregunta nos la hace John Trigel y dice muchas gracias por vuestros vídeos divulgativos en un ERTE por motivos organizativos y económicos debido a la crisis del COVID cobro de la prestación de ERTE consume el paro que tengo o no lo consume como en el ERTE de fuerza mayor y si no lo consume y tengo ERTE de 6 meses y se levanta el estado de arma antes seguiría yo de la misma manera que los 6 meses muchas gracias por vuestra labor bien muchísimas gracias por la pregunta John si este ERTE es derivado del COVID las cotizaciones y lo que tú estás cobrando de baja no descuentan de ningún tipo es decir ese cobro que tú haces no descuenta los efectos de un posible desempleo posterior en el caso que extinga el contrato de trabajo entonces si es un ERTE por el top y han puesto 6 meses y está aprobado por la autoridad global y estás cobrando esto no está vinculado este ERTE por causas económicas al estado de alarma los de fuerza mayor sí que están vinculados aunque ahora se está hablando y lo han pactado ahora sindicatos patronal y el gobierno de cómo hacer esa desescalada porque por ejemplo si el próximo 21 de mayo se levanta el estado de alarma por ejemplo tendríamos que ver qué sucede todas estas personas que están de ERTE en principio tendrían que reincorporarse y en algunos casos no va a poder ser así entonces se está valorando a ver qué hacer en estos casos pero en el tuyo que es un por un ETOP un ERTE por causas económicas en ese caso la empresa pone ese periodo máximo lo que quiere decir que entre medios puede ir haciendo volver de forma escalonada o de forma por turnos y demás a los trabajadores que estáis afectados por un ERTE y a lo mejor se podría acabar antes si se levanta el estado de alarma la empresa no estará vinculada pero lo habitual es que la actividad se vaya recuperando y en función de la prevención de riesgos del tipo de actividad y demás se tendría que ir viendo el qué pero insisto si ese ETOP como es tu caso no está vinculado al estado de alarma muchísimas gracias por la pregunta John y vamos con la última pregunta Liri Cade nos dice renta mínima sí pero qué pasará con los que cobramos el subsidio para mayores de 52 se equipararán las cantidades a percibir gracias por su ayuda bien la renta mínima se va a pagar solo para una serie de personas que no tengan acceso a prestaciones no es una renta básica universal es decir no es algo que vamos a cobrar todos sino que eso cobrarán solo aquellas personas pues que no tengan acceso a otro tipo de prestaciones por ejemplo el subsidio para mayores de 52 años está cotizando a los efectos de jubilación una cantidad importante esta renta básica no va a cotizar es decir todas aquellas personas que ya estáis cobrando alguna prestación no contributiva algún subsidio o a otras personas que estén cotizando y cobrando el paro por ejemplo y cotizando y demás pues no van a tener derecho a esta resta básica es decir se va a intentar cubrir a aquellas personas más vulnerables que no tengan ingresos y que no puedan acceder a ningún tipo de prestación entonces vamos a ver cómo se articula vamos a ver lo que dicen porque tenía que estar ya esto listo se está demorando bastante más es algo que es complejo pero bueno en principio insisto va a ser incompatible con cualquier otra ayuda que se esté cobrando y en todo caso no va a ser mayor a lo que ya estáis cobrando vosotros nunca va a ser mayor a estos 430 euros mensuales que es pues lo que sería el IPREM ese 80% del IPREM muchísimas gracias Lili por la pregunta y os informaremos obviamente cuando se apruebe y cuando esté un poco más avanzado todo el tema de la red y no me quiero despedir como siempre sin agradecer en este caso pues a Juan Isolano que dice hola Jorge gracias por resolvernos tantas dudas un saludo a Juani a Ryder98 que dice felicidades sois un gran equipo y a Juana Mercedes que dice excelente muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos habéis felicitado porque evidentemente sois muchísimas siempre cogemos a 3 y muchísimas más sois aún aquellas personas que nos preguntáis y que no podemos contestar a todas en los vídeos porque sería un vídeo que sería de horas y estamos muy muy agradecidos y contentos hoy de celebrar estos 150 episodios que ya hemos hecho contestando a preguntas gracias también a las personas que habéis preguntado y que nos hemos podido contestar os contestaremos por comentarios en Youtube como siempre y que sepáis que esta tarde a las 5 tenemos vídeo en directo y vamos a hablar sobre todas las novedades que se han producido y sobre todo de esa aprobación de la prórroga del estado de alarma que se convalidó en el Congreso de los Diputados el viernes pasado que acabéis de pasar un feliz viernes y nos vemos esta tarde a las 5 y que paséis un feliz fin de semana y